El Congreso no se puede dar el lujo de mantener un presidente de un partido oficial que tiene al país metido en una crisis profunda. Llevamos dos días de bloqueos, organizaciones indígenas, campesinas, hoy exmilitares, hospitales colapsados, cerrados, y el presidente ya no tiene capacidad de dirigir Guatemala. Tiene que convocar al diálogo. Debe haber algún diálogo, alguna salida para Guatemala para defender la democracia del país, de que no se vaya al barranco, al despeñadero, porque a este gobierno no se le dé dirección. Y hoy lo que ocurrió en el Congreso fue ese mensaje. Hoy lo que nos dedicamos es dar un mensaje de que no queremos la continuidad de Alan Rodríguez y tampoco de un rechazo al gobierno de Alejandro de Amatera. ¿Se estarían marcando para la próxima sesión y continuar con la intervención? Probablemente sí, pero si el partido oficial no viene, no nos marcamos. Aquí la responsabilidad es del partido oficial. Si ellos están gobernando, ellos tienen que venir. Y es mejor que la UNED no se marque para bloquear el Congreso, porque solo quieren aprobar cuestiones que van en contra del pueblo de Guatemala. Entonces es mejor que no produzca el Congreso, porque lo que puede producir es negativo para el país. Y que ponga a sus ministros a trabajar, que ponga al gobierno a trabajar, que llame al diálogo. El presidente tiene que... es una presidencia soberbia, intolerante, que no quiere llamar al diálogo. Y el país necesita diálogo para darle rumbo, para darle dirección. Y hoy ese es el mensaje que le estamos dando a Alejandro de Amatera. Gracias.